¡Suscríbete! Vamos a empezar, que no sé si se podrá por cierto Vamos a intentar acceder a la tienda de atuendos Vale, con el objeto catálogo de moda, si no me equivoco, que está ya en el inventario Ya lo cogimos Para, bueno, simplemente coger una bestiesfera, que es peluche Vale, vamos a comprarla simplemente para desbloquear una habilidad nueva Que va a venir bastante, bastante bien Que es mitad daño, vale Para reducir, bueno, todo tipo de daño Sea físico, mágico, en fin, pues a la mitad Vale, así que imaginaros La ventaja que dispondríamos, pues sería Vamos, genial Así que si es este, vale, a ver un momento Información Sí, lo que no sé es si nos va a dar La pasta para comprar Con milquiles Igual sí, vamos a ver Veamos, si no sale Porque igual pueden salir otro tipo de atuendos Y no peluche Que es la que queremos, pues habrá que reiniciar A ver Ah, sí, ha salido Al nivel 2 Además Pero No tenemos pasta, tío Ah, menos mal Se puede vender Vale, vale, vale Entonces sí Vamos a vender algo, chicos Porque ya a nivel 2 Es más ventaja todavía, ¿no? Vamos a ver Vamos a vender Pistolera, no A ver La sentencia energética No, el manual este del fugitivo Que es un poco absurdo llevarlo, ¿no? Y ahora sí nos falta pasta, ¿verdad? ¿Cuánta? Muy poca A ver ¿Qué más podemos vender? Esto, por ejemplo Venga Vale, tenemos ahí dos más Ahora sí Muy bien A ver Pues peluche Sacamos Vale En vuestro caso Si no tenéis la bestiesfera Bueno, maga blanca Y cazadora Pues esta habilidad no se puede sacar Vale, dado que El conjunto de bestiesferas Que hay que poner Para que salga esta habilidad A mitad de años es Cazadora Peluche Y maga blanca Vale Yo por mi parte ya las tengo Ya las hemos conseguido Así que Ya se puede sacar esa habilidad Que nos va a venir muy bien Chicos Para Avanzar más tranquilamente Por los niveles Vale, sin curarnos tanto Así que vamos a equiparla A ver Y si ya conseguiéramos Otra habilidad más Que es La habilidad Peme por turno Si no me equivoco Sería la hostia, tío Eso ya sería, vamos Cojonudo Pero Nos hace falta Conseguir dos atuendos más Que no tenemos Que son lorzo oscuro Y psicomante Me parece Al ir combinados Pues también se saca esa habilidad Pero bueno Vamos a ver Vamos a Sí, aquí peluche Vale, perfecto Ya no está ahí Como veis Mitad daño Perfecto Vale, encima se puede equipar A ver Peluche, peluche Aquí estás Vale No, pero nos baja fuerza Tío, nos baja fuerza Y defensa física No Encima tiene un poco menos vida Nada Lo dejamos así Bueno Pues nada Sigamos A ver ¿Cuál es esta? Taur Muy bien Pues venga Una más A ver Al combinarla con Por ejemplo Si quitamos guerrera Ponemos esta Que sale Defensa freno Y más evasión Más evasión No sé que hace eso Nos aumenta Un poco la posibilidad De Bueno Ese parámetro Evasión Pues que se ha aumentado ¿No? Al subir el nivel El guard de un punto Pues dos puntos Un punto más extra Pero Recompensa tío A ver Porque si quitamos Cazadora Nos quita Mitad daño Si nos quita Nos quitamos maga blanca Igual Pistolera No, pistolera no Nos quita inmune al fuego Y nos está Defensa freno Y más evasión No Bueno De momento Vamos a dejarla ¿Qué más? Esto que es Un bloque de Aquiles Que no es Aquiles Al atacar Bueno Pues venga A ver Quiero comentar un detalle Chicos Igual muchos de vosotros Os preguntáis Que por qué sale Sale Trema En este En esta entrega ¿Vale? De forma Digamos espontánea Pues es simple Digamos que Trema Sale cuando nos quedamos Mucho tiempo Mucho tiempo En un mismo nivel ¿Vale? Nos hace antes Un tipo de alerta Un mensaje Como diciendo que alguien Bueno Se está acercando Pero Bueno es por esto ¿Vale? Si nos quedamos entre 5 o 10 minutos Aproximadamente En un mismo nivel Pues digamos Sale Trema ¿Vale? Y no es aconsejable No es aconsejable Que nos tiremos mucho tiempo En un nivel Porque si sale Trema Pues Habría que correr Inmediatamente A la salida ¿No? Porque Trema Digamos que Es invencible No se puede matar Si no me equivoco Y bueno Para colmo Un momento Voy a coger esto A ver Para colmo Si nos ataca Él A nosotros Es decir Si se nos acerca demasiado Pues tiene un ataque Que nos convierte En una esbirra De Leblanc A ver Un momento Vamos a A combinar esto Vale A ver Papiro de fusión Si tenemos 2 Perfecto Pues usamos este Con A ver Maga blanca Con maga blanca Nivel 2 Y sale el 3 Perfecto La cosa La cosa Ha mejorado Bastante Por momentos Chicos Muy bien A ver ¿De cuánta vida Nos da esto? 70 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 Vale Muy bien Pues como estoy diciendo Si sale trema Hay que correr Rápidamente a la salida Chicos Porque si nos convierte En esbirra De Leblanc Digamos Los parámetros De Yuna Disminuyen bastante Vale Y de hecho Bueno Se queda Sin nada Es decir No tiene ninguna Vestisfera puesta Aunque la única ventaja Que tendríamos Es que todas las habilidades Bueno Costarían solamente Un punto de PM Vale Todas las que tengáis Pero evidentemente La contra Grande Es que Los parámetros Pues son ridículos Vale Así que Los enemigos Nos causan Bastante vida Con lo cual No compensa Vale Así que Conclusión No os tire mucho tiempo En una planta Que si no tremas Jode bastante Así que Bueno Vamos a A matar a este Venga A ver lo que nos quita ahora Con las magias Ah No me atacas Tío Ahora sí ¿Qué me quitas? Siete puntos Siete puntos Fijaros Antes nos quitaba Quince Una media de quince Ahora la mitad Siete Siete y seis Así sí ¿Veis? Así es Una forma Vamos Drástica De pasar nivel por nivel Sin curarnos tanto Así que de momento Bueno Cojonudo hemos empezado Muy bien Muerto Vale ¿Qué horas te hemos dicho? Libro de inventario Nada Vale pues Vamos a echar un ojo Bueno no Es que hay una trampa aquí En medio No va a ser que Metamos la pata Y al intentar salir por ahí Pues Se active la trampa Nada Vamos a aumentar Yo por mi parte Voy a guardar Vale Voy a gastar un libro De estos Porque entre Bueno la bestiesfera maga blanca Que ha salido Nivel dos Y la bestiesfera peluche Pues no me gustaría perderlas La verdad Pero voy a crear Un archivo nuevo Por si acaso Y ya está Bueno Pues nada A por el siguiente nivel Nivel dieciocho O diecisiete Creo que es Joder Y hay aquí Uno macho encima De Yuna Venga ya tío Vale Muerto Me encanta tío Me encanta Es que así Si se puede Con esa habilidad Es que Ahí va ¿Qué ha pasado? Hostia puta Yuna ¿Qué ha pisado? Un baldosín Un trampolín Un momento de saltar Hostia puta A ver Aún así No bajemos la guardia Vamos a curar Maga blanca Vale Bueno A ver Ahora si nos toca Una bestiesfera Que sería Lorozo oscuro Pues podríamos Aunque no Hace falta otra Sería psicomante Con esos dos atuendos Equipándolos Pues junto con maga blanca Saldría Bueno Peme por turnos Para ir Bueno Recuperando Peme poco a poco Sin gastar nada Un nivel más Vale ¿Esto qué es? Nada Uy la trampa esa Casi la piso tío Bueno La he pisado Pero no se ha activado Perfecto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué mierda es? Permite convertir Un objeto En otro distinto Así Vale Bola A ver Convertimos Convertimos Uno que no Valga Absolutamente Para nada Como puede ser A ver Un éter No Un éter No A ver De momento No No Vamos a esperar A coger otro Que no valga Nada Vale Vale ¿Esto qué es? Oleo El sombrecedor ¿Esto qué hace? Información Dejunge Que causa El estado Ceguera Lo causa No lo cura Vale A ver Quieto parado Que me matas Que me matas Ayuna Con maga blanca Vamos Cura Venga Ala Hasta luego Encantado de matarte Muy bien Bueno ¿Esto qué es? Vale Esto por ejemplo Sí Vamos a cogerlo Y vamos a cambiar El objeto Con el que hemos cogido Antes ¿Cuál es? Eh Esto ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué nos saca? A ver ¿Qué maravilla nos sacas? Yuna Es Nazuna ¿Qué es esto? A ver Cura los estados Veneno Mudez Ceguera Confusión Y doble consumo EPM Ah vale Muy completo Muy completito Pues sí Me gusta Vale Has creado ahí Una bestia de objeto Muy completo Muy bien Vale Venga ya No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado tío? Me ha comido el nivel Me ha comido el nivel Un nivel menos ahora Maldita trampa Joder Bueno Menos mal que está cerca ahí La salida Vale pues Ya veis lo que pasa Si pensamos esa trampa Chicos Y si se activa Por supuesto Porque hay veces Que no se activa Pero bueno Esta vez ha habido Un poco de mala suerte Así que A ver Vamos a avanzar Venga A ver No me ataques Que llevo prisa Por favor Otra vez Joder Vamos hombre No me ataques Sentencia energética Pues si Al bolsillo Vamos Juna Espero que no Este roto tu bolsillo Y no lo pierdas Eder más más También Vale Y aquí he visto Un cactus Oh my god Un cactus Hostia puta tío Mucho cuidado Con estos tipos Chicos Porque tienen un ataque Que es Bueno Mil espinas Es más habitual Que causa daño aleatorio Vale Igual nos causa daños ridículos Como daños Vamos Bestiales Una pasada tío Pero Ya es cuestión de suerte El daño que produce Bueno es aleatorio Vale Aunque a veces Puede que no lo haga Pero ahora si lo ha hecho 160 tío Venga ya Hostia Hostia tío No 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 me gusta tío No me gusta No me gusta Que me has hecho Maldito cactus Que cojones Me has hecho tío Hostia puta tío Nada no compensa Vale Vamos a pasar al plan B Reiniciamos la partida Chicos Menos mal que he guardado Menos mal No compensa Evidentemente Nos ha quitado ahí Dos Dos cosas de golpe La habilidad mitad daño Y la bestiesfera Y la bestiesfera maga blanca Joder tío Oh my god Nada nada Bueno Si os pasa eso Pues Os recomiendo Al 100% Que cargéis Vale Porque Bueno perder esa Esa bestiesfera Con esa habilidad Es un caos tío Maldito cactus Joder Fiuf Menos mal que he guardado Menos mal tío Que si no ¿Cuál es esta? Maga blanca Nivel 3 Si Perfecto Nivel ¿Cuál es? 16 Bueno No pasa nada Mejor mantener Estas habilidades A no tener que Estar en ese piso En el 18 Creo que era Sin esas habilidades ¿No? Así que Bueno Son dos pisos A fin de cuentas Hacen fácil Vale Vale a ver ¿Qué tenemos aquí Psicomante Vale Vamos a cogerla A ver Si la equipamos ¿Qué nos ofrece? Giles por experiencia Nada Con guerrera Con peluche Si quitamos peluche Pono es esta Giles por es Defensa parálisis Nada Nada Si quitamos pistolera Defensa parálisis Cazadora Nada Y maga blanca Nada Bueno Como no se puede combinar con nada Porque no No compensa Quitar ninguna Pestisfera Que está puesta Pues Por ahora nada Chicos Así que Sigamos ¿Esto qué es? Vale Vale No huyas Cobarde Vamos Da la cara Quá distribución Para Deja V fermio Spexo Deja Quanta Posca Los Quanta ıl ¡Gracias! ¡Vamos, Yuna, venga! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! Dale fuerte ahí con la vara, hombre Vale, nivel 10 Recordar, chicos, que... A ver, otra vez estamos perdiendo giles, tío Joder, maldito lobo Recordar que al subir nivel Bueno, la vitalidad de Yuna Y el PM, pues, solamente va incluido en... En ella, ¿vale? Es decir, no se agrega a la bestiesfera actual Que esté equipada, chicos, ¿vale? Son parámetros, digamos, totalmente independientes de las bestiesferas, ¿vale? Los atributos, como fuerza y demás, pues, eso sí se ven añadidos, por así decirlo, a las bestiesferas La vida y el PM, pues, es la única excepción, ¿vale? Muerto, vamos, venga, lobitos Me seguís dos, no puede ser Eso es trampa, tío Dos contra uno, ¿vale? A ver, que no me he sido, un momento, espérate Una curación rápida Venga Vale, Yuna, muy bien Hostia ¿Eso qué es? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces tirando bestiesferas? Eh, te ha vuelto loca, tía Hostia, hostia, hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso, por Dios ¡Yuna! ¡No! Me estás quitando la vida, no sé si lo sabes Ese estado es confusión, creo Hostia, puta, tío Es el que más jode, míralo Se ha vuelto loca, tío Vale, me cago en la, tío Venga ya Nada No me lo puedo creer Otro reinicio Vaya, por Dios Vaya, hombre Entre el maldito cactus Y el estado este nos han jodido, pero bien Vaya, me cago en la, tío 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 Vale, a ver Vamos a intentar Salir rápidamente de aquí Venga, para avanzar más rápido Que si no El capítulo va a durar más de la cuenta Vamos a ver ¿Esto qué es? Legajo apocalíptico ¿Qué es esto, tío? Causa daños a todos los rivales Presentes con un hechizo sísmico Vale, esto sí me interesa entonces Al bolsillo Vámonos de aquí, venga, ahí os quedáis Canallas Bien Vale, ya estamos perdiendo kills Joder, eres una pierde kills No puedo creer A ver ¿Qué tenemos aquí? Un libro ¿Cuál es? ¿Esto qué es? Nada ¿Y este otro? Arte del sanador Eso sí Vale A ver Vamos a ver Contigo no tengo ningún problema Lobito Me mataste El problema está en el otro Que está arriba El cabrón Que es el que nos causa confusión A ver si podemos esquivarlo A toda costa Vamos, Yuna Acaba con él Vamos, que se acerca Vamos No falles Eres una manca Joder Ahora Se me acerca No, no me ataques Un nivel más No me ataques, tío Por favor, ten piedad No me ataques Venga, aléjate Vamos Venga, afuera A ver, vamos a dejar que Se vaya un poco Venga Se aleje Ahí Vamos a ver Vale ¿Esto qué es? Un atuendo ¿Cuál es? Berserker Berserker, tío A ver ¿Pero qué quitamos? Guerrera ¿Esto qué da? Efecto veneno Nos baja un punto A ver, ¿el qué? No, dos puntos La defensa física No compensa No Nada Ahí se va a quedar Vale, aquí está la salida Perfecto Pues venga Vale Putas trampas, tío Os odio, de verdad Nos complica más la existencia Las trampas Que los propios bichos Chicos, yo creo Madre mía Joder, tío Un cactus Hostia Fuera, fuera Fuera Vale, aquí está la salida Perfecto A ver Espera, espera, espera Espera, espera Espera que me cure Majo Que no me fío Verás tú Como me causa confusión Ya veréis Vamos, venga, vamos Tú puedes una Venga, aguanta ese ataque Vale, no falles Venga, puedes con él No falles Eres una manca Eres una puta manca, tía Vale Bien Enhorabuena A ver, ¿creéis que podrás ahora coger eso? Querida mía ¿Qué es esto? Vale El otro, no sé si va a llegar a cogerlo Sin que me ataque este Me ataca No me sigas ¿Esto qué es? Códice de reciclaje Esto es para convertir un objeto en otro No, en guiles Si no me equivoco Hemos cogido antes uno Y no está la oportunidad para coger otro Vale Pues venga A ver Bichejo, aléjate Me tapas, tío Me tapas la salida Joder, joder, joder Vamos, Juna Vamos, vamos, vamos Tú puedes Venga, venga Vamos Tú llegas Vale Genial No hay nadie No hay bichos por la costa Perfecto Pues venga A curarnos A ver Ya tenemos Nos queda un nivel Para alcanzar el 20 Lo que no me acuerdo es que tipo de Enemigo De jefe Vamos Aparecía Creo que era un ocho Me parece La planta está gigante Pero En fin Ahora se verá Ahí está la salida Perfecto Una trampa Hemos pisado Pisa lobos No, sienta lobos Sienta bobos Joder Esto que Ah, vale Esto nos impide Movernos Bueno, a ver Si pasamos turno Vale Se quita Perfecto Esto que es Papiro de fusión Venga Me lo quedo Y tenemos ahí otro Otro más Ah, bueno Es un enemigo solo Vale No, no, tío No No, tío Joder A ver ¿Qué me has maldecido? Guerrera A ver Si podemos quitar eso Vamos a ver No hay forma de quitarlo Eso Con alquimista Se podría, ¿no? Porque esa Esfera tenía Una habilidad propia Que nos curaba esto Pero bueno A ver Eter Vale No hay espacio A ver ¿Qué tenemos? Contra veneno ¿Qué hace esto? Remedio para curar El estado veneno Nada Bueno Pues venga Al siguiente nivel Nivel 20 No sé si Lo que nos ha causado La trampa esta Por cierto Es la Vestisfera guerrera Pues se quita ahora Al aumentar nivel Al subir nivel Vamos Nivel 20 Pero Si no se quita Pues lamentándolo mucho Chicos Esa Vestisfera Se pierde ¿Vale? No sé cuántos turnos Tenemos que Esperar Para que Bueno Ese objeto Maldecido Por la bomba Se pierda Pero bueno Ojalá que no se quede Vamos a ver A ver Planta 20 Vale Sale Uno Efectivamente Como os he dicho antes Si me sale Una avispa Bueno A ver Se pierde Si Se va a perder Se va a perder Tío No me lo puedo creer A ver Un poco cutre Ese Objeto ¿No? No Un momento Vamos a curarnos Que no me fío Si no No se ataca Durante un tiempo Los Chu Creo que Está Digamos Aumentando la fuerza ¿Vale? Para hacer un ataque Especial Se está alejando A ver si puedo matarte Vale Jorro Vamos Muérete Vale Perfecto A ver ¿Cuánta vida nos queda? 57 Bueno Se puede aguantar Vamos a ver Vale A ver Lo que quita eso No me mates Por favor Vale Vale Bueno Se aguanta bien Se aguanta bien Pero casi nos mata El desgraciado A ver No Esto Fijaros ahí Si no llegamos a tener La habilidad esta De mitad años Nos quita el doble De vida 56 Cerca de 60 Bueno Venga A ver si muere ya Un momento Vamos a ver ¿Tenemos espacio? Si tenemos dos espacios Vale Aseguraros antes de matar al Luchu De tener un espacio Chicos Vale Ahora vais a ver por qué Dado que estamos en un nivel Múltiplo de 10 Nivel 20 En este caso pues Aparece un objeto Ya sabéis En el nivel 10 Nos apareció uno Tras ver una secuencia Con las tres chicas Pero no se puede coger Porque no había espacio Vale Así que vamos a evitar eso Dejando ahí un espacio Vamos muérete tío ¿Cuánta vida tienes? En serio Joder Vamos Planta del demonio Lo tengo todo el día Para ti Aleluya Hala Descansa en paz Se ha creado el objeto Capucha Ignifuga ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha creado eso? Vale Creo que Sí Hemos alcanzado el límite De puntos de habilidad De esa habilidad Chicos Un mundo al fuego Vale Con lo cual Esto quiere decir que Bueno Automáticamente se crea Un objeto Vale Que depende de la habilidad Evidentemente Que supuestamente Es un accesorio Vale Al cogerlo pues Va al inventario Y vamos a ver Que es como Una especie de De collar Al equiparlo Bueno Estos objetos Al equiparlos Pues nos otorga La misma habilidad Que bueno Está activa Vale En este caso Si equipamos esto Pues al quitar Esa habilidad ahí Un mundo al fuego Pues Seguiría estando activa Vale Dado que el collar Pues le ofrece La misma habilidad Chicos Así pues Con el resto de habilidades Vale Esto nos da Digamos Más acceso A más habilidades Para bueno Ir cambiando Los atuendos De vez en cuando Para Bueno Comprobar Diferentes tipos De habilidades Vale Así que Esto hay que tenerlo Muy en cuenta No obstante Esto es una contra Bastante gorda Porque solamente Se pueden ir equipando Dos accesorios De estos Dos collares Vale Es decir Dos habilidades Pero bueno A ver ¿Hay espacio? Si Uno Perfecto Vamos a dejar dos Por si acaso Vamos a quitar No, quitar no Bueno, equipar Mejor dicho Utilizar un éter Vale Bueno No está Acción de guardar Sin usar manuscritos Vale Perfecto Pues sí Por fin hemos llegado Menos mal Al nivel 20 Muy bien Ahora toca ver Una secuencia Entre las chicas Igual que el pasón Y el nivel 10 Vamos a ver Recuerda lo que las letras Dice Si nos llegamos a la cima Tal vez Lo que haya Lo que haces Lo que es Up there Tal vez Más Lo que lo que Dice este lugar Es de nombre Talvez Si Abre La No Si Lo que ¿Le Lo que haces De ese lugar De No Tal vez De No No Si No 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 Sí, ¿y qué sobre Baralai? Y Nuge? ¿No estaban todos juntos? Las cosas no son tan sencillas. Todos están ocupando su propia cosa. He oído que algunos de los grupos se han dividido. Te lo he oído. La Liga ya lo hizo, y el nuevo Yevon parece que se va a estar de nuevo. Yevon es tan grande que Baralai parece que está teniendo un tiempo difícil, pero el cambio es lento. Y es solo bueno si es la verdadera tipo de cambio. Los tres de ellos están haciendo las reuniones en Apologe duty. Nuge dice que es su culpabilidad por dejar Spira romperse en splinteres. ¡Ugh! Eso suena como un dolor. Bueno, estoy seguro que las cosas se desplendan más tarde. Baralai es tan bueno con los viejos. Entonces los cuatro de ustedes podrán verlos más pronto. No, creo que ellos deberían tener que esperar un tiempo. Oh, ¿por qué es eso? Yo... hay algo que quiero hacer primero. ¿Qué es? ¡Ah! Déjame decir, es un secreto, ¿verdad? Bueno... Es... Es nada. ¿No estás moriendo de saber? No, no puedo siempre estar preocupando con otras personas todo el tiempo. Yo creo que eso es verdad. Yo realmente no debería preocuparte con otras personas, pero no puedo ayudarlo. Bueno, pues tras esta pequeña secuencia ya podemos acceder al cofre que está aquí. Joder, es más grande que Yuna. ¡Ah, no! Hostia puta, tío. Yo estoy bien. Era un cofre enorme, ¿verdad? En fin, a ver qué es esto. Vale, Taur y Estrella Pop. Perfecto. Vale. Pues sin pensarlo... Al inventario. De cabeza. Perfecto. Pues vamos a entrar. A ver por dónde es. Por aquí, supongo, ¿verdad? Un momento, no sé si habrá más cosas. Más cofres. Pero... Me da a mí que no. No sé si sería ya. Vamos. Milagroso. Que haya más cofres. Pero... No. Bueno. Ah, pues al final es por aquí. Joder. Vale. Entonces ahora no está en la opción de guardar, ¿verdad? Que no hemos guardado todavía. Sí. Muy bien. Pues hasta aquí el capítulo, chicos. Espero que, como siempre, pues... Os hayáis entretenido con él. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que... Bueno, dedicáis un poco de tiempo para ver mis vídeos, chicos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.